Ah, mamá, no te olvides de ver los frenos. ¿Los frenos? ¿Qué frenos? Me gustó, no te vayas hasta el día. ¡Ay, bruce! Mamá, ahora escuchas que está tocando la puerta. Eh, disculpe vecino, la amulencia. Lo que pasa que mi lavadora se dañó en la mudanza y quería saber si usted me la puede prestar su lavadora para lavar la ropa. ¡Ale, dale, dale! ¡Ahí lo tienes! ¡Más de manco! ¡Oye! Mira, déjamelo, 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 verás, verás. Verás, verás, esto, esto se hace. ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Siegan los mampos, mijos! ¡Venga, vean, vean! ¡Vean conmigo si quieren vivir, venga, pero venga! ¡A ver! ¡Ale, toma! ¡Alza el pie! ¡Ay, ay, todo, todo, todo! ¡Te alzas el pie! ¡Ay, mamá, ya vienes a distraernos! ¡Estoy a punto de ganar un pepín sanísimo! ¡Vienes a ese otro lado! ¡Tú, desgraciado! Por lo menos, ¿por qué no te levantas y me ayudas a limpiar la casa? ¿Cómo voy a hacer este basurero? ¡Tan exagerada que eres! ¡No es tan y tan sucio! ¿Tan sucio qué? ¿Estás ciego? ¿Por qué no te levantas y me ayudas a limpiar la casa? Si hasta la nariz se te ha atajado tantos días que no te bañas, hasta hueles mal. ¡Ale, mamá, mejor me voy! ¡Ah, mamá! No te olvides de ver los frenos. ¿Los frenos? ¿Qué frenos? ¿De la escoba no te vayas a estrellar? ¡Ay, no lo haces! ¡Te voy a romper la cabeza con esto! ¡Ay, no lo haces! Yo estoy haciendo pasas. ¿Buenos días, vecina? ¡Vecina, muy buenos días! ¿Qué se trae entre manos de mi hijo con la vecina? Mamá, ¿viste la nueva vecina? Está guapisma y encima de su... Déjate de meter tus sucias manos que aún no he terminado de cocinar. ¡Ay, mamá, por Dios, qué carácter! Pero bueno, apúrate que estoy hambriento. Hoy voy a salir con mis amigos, ¿sí? Que recién acabas de llegar y nuevamente vas a salir. ¿Y ya limpiaste tu cuarto? ¿Levantaste todo ese tiradero que tienes ahí? ¡Otra vez empiezas a molestarme! ¡Yo veré cómo tengo mis cosas! Hijito, yo te digo por tu bien. Tú llevas una vida muy desordenada. Ni siquiera me ayudas a arreglar la casa. ¡Ni trabajo consigues! Ya, ya, mamá. Bueno, para que no sufras, mañana mismo salgo a buscar trabajo, ¿sí? Ay, hijito, eso es perro. Eso es perro, ¿no? Acuérdate que estoy hambriento, señora. Ya, 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 ya. ¡Vivete! Ya, no, ya mismo está. ¡Oh, ya, ya mismo! Voy a la tina de sí. ¡Oh, ya está! ¡Hum! ¡Vaceto! ¡Vaceto! ¿Qué es? ¡Vaceto! Mamá, no te escuches que está tocando la puerta. Vamos a decirle a mi tío. Que ya va. Ven, que ya va. Buenas tardes, vecina. Vecina. Disculpe que lo interrumpa. No pasa nada, vecina. Solamente que estaba arreglando el volumen de la tele. Pensé que lo desperté. No, ya estaba despierto hace poco. Disculpe, vecino, la molestia. Lo que pasa es que mi lavadora se dañó en la mudanza y quería saber si usted me puede prestar su lavadora para lavar la ropa. No, tranquila, vecina. Entréguemelo, yo le entrego a mi empleada y mañana a primera hora su ropa está limpiecita. Ay, vecino, usted es tan amable. Ya sabe, vecina, que aquí estoy para servirle. Gracias. Adiós. Quédese. Qué sorpresa, hijito. ¿Ya me vienes a ayudar a atender la ropa? No, mamá. Te vine a avisar que voy a salir con mis amigos. Ah, por cierto, dice la vecina que le ves lavando su ropa, que su lavadora se ha dañado. Pero, ¿por qué se ha creído esta? Ni siquiera somos amigas y ya vine de atrevida a pedirme favores. Pues lo siento, yo también tengo mucho que hacer. Ay, mi amor, no seas así. Mira que ella necesita nuestra ayuda. Ya te dije que lo siento mucho. Yo tengo mucho que hacer aquí en la casa y como no tengo tu colaboración, yo misma entonces voy a ir a... Ay, mamá, ya, ya, tranquiles. Mamá, ya, ya. Yo lo hago, ya. Ya lo hago, yo me voy a hablar con la vecina. Basta la. Basta. Mira, mamá. ¿Cómo se hace? ¿Y ahora cómo se prende esto? Ven, no, casi. Vente. Vente el techo. Ahí fue. Vecina. Vecina. Buenos días, vecino. ¿Qué tal, vecina? ¿Cómo está? Mire, ya mi empleada me entregó su ropa. Está bien limpiecita, así como se lo ofrecí. Muchas gracias, vecina. No sabe cuánto me ayudó. Y más ahora que no tengo tiempo para nada. Paso estudiando para dar las pruebas para entrar a la universidad. Chuta. Lo duro que debe ser para una mujer así, pasar sobre. La verdad que sí. Joven y un niño. Solamente vení a avisarle que el almuerzo ya está listo. Gracias. En un momento voy. Qué lindo que ya puedas tener tú todo organizado en tu casa. En cambio, yo me tengo que dar moda si yo sola. Bueno, sí, ya. Pues mi trabajo se tiene. Vecina, el joven junior es una muy buena persona. ¿Por qué no la invita a comer? Ya sí, te paso la ayuda a estudiar. ¿En serio? Me parece una buena idea. Muchas gracias. Pasen. Adelante. Joven junior, ¿qué le parece si regreso y lavo la vajilla? Porque me voy en este momento al supermercado y ahí atienden solamente hasta las cuatro. Tranquila, ya lavo yo. Es lo menos que puedo hacer. Ustedes han sido tan buenos conmigo. Vaya, tranquila. No, no. Ya lo lavo yo, ¿sí? Tú mejor anda a estudiar para que des tus pruebas. ¿En serio? Ay, ahora hay pocos hombres que son así tan comprensivos y que ayudan en las cosas del hogar. Gracias, gracias por su lado, ¿sí? Joven junior, usted es una muy buena persona. ¿Por qué no la invita a mazar a la cena? Así traigo un pollo fresco para prepararles. Eh, doña Rosa, no creo que ella pueda. Tal vez tenga otros planes. No, yo sí puedo. Me encantaría, la verdad. Y de paso que pruebo ese delicioso pollo. Entonces, la espero a las ocho. Gracias, joven junior. Ya, se vea. Que la vaya bien. Retiro su pelo. Pero mamá, ¿qué haces ahí acostada en el sofá? Levántate que ya faltan dos horas para que venga la vecina. Apúrate. Lo siento, pero yo voy a ver mi serie favorita. tú inventaste todo a este embrollo, así que... Mamá, ¿acaso te volviste loca? Ay, mamá, apúrate, levántate, por favor, no seas así. Lo siento, hijito. Tú verás qué haces. Mamá, por favor, ayúdame. Ayúdame. Mamá, 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 por favor, escúchame. Mamá, por favor, escúchame. Tengo algo que decir. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Mira, mamá, no me había dado cuenta lo duro que tú trabajas para mantener la casa limpia. En serio, quiero que me perdones, he sido un inconsciente. Por favor, mamá, perdón. Mi amor, no te preocupes. Lo bueno es que te diste cuenta a tiempo. Créeme que esto te va a servir para la vida. ¿Y sabes? Tenía miedo de que te conviertas en un haragán, en un inútil. Pero esta fue la manera mejor que encontré para que recapacitabas. Gracias. Ya, ya, anda, ve, váyanate, cámbiate, mira cómo está, ve esto. Para allá, ve. Vaya, cambiarse, bañarse, pegarse un baño. Vénese bonito. Vaya un buen sujero, gracias. Es que lo veo, yo ya pude esta ropa. Vaya. Mantener un hogar limpio y ordenado es responsabilidad de todos los miembros de la familia. La colaboración empieza primero en casa. No dejemos que la pereza nos convierta en personas inútiles. No dejemos que